¡Potos! Entonces inicia la enquete De aperitivo un yaculto Que Manu no duda en echarse de algo ¿Qué hay ahí? ¿Qué hay ahí? ¿Qué oque yo tenía? ¿Qué oqueabas? La palabra gracias aún no está en su vocabulario Así que Manu se dedica a disfrutar del impremés Un delicioso chocolate Que lo mantiene absorto en el horizonte Aún cuando papi corre con el balón justo al otro lado Aún falta el plato fuerte Y Manu desvía la presión del palco hacia el señor de las papas Justo en ese momento El caprichoso destino designa el gol de la planta Nadie pudo verlo Pero aún así todos las dejan Mamá le explica que su papi metió el paso Y Manu aplaude Pero en realidad Él no quiere goles Ni agua Ni mucho menos refresco ¿Qué quiere el nene? Papats Tengo hambre, tengo hambre Quiero papas O sea Se tarda mucho Los minutos de tensión Al fin culminan con la llegada del señor de las papas Quien roba de toda tensión Al campeón del fútbol mexicano Que sigue cabalgando a sus espaldas Ete Por fin las papas de cebolla y queso Han llegado a la boca del troglodita Quien aún se permite compartirlas Gracias Manu Sigue saboreando sus papas Cuando mamá interrumpió y tempestivamente con el postre Tacos de carnasta No ha terminado de masticar Cuando vuelve a dar una mordida Después Un poco de refresco Ya sabe Para pasar bien el bocado Como a Tres horas más o menos Fuimos al hotel Compramos ropa para La señora Pereira Tan metida en el partido de su esposo Se ve interrumpida por una amiga Que le informa que Manu se ha quedado dormido Y con barriga llena Corazón contento Que ha vencido en los hombros de mamá ¡Ey! ¡Ey! Se hace pendejo Pero esa fue Manu Mientras Gabriel Pereira Hace parte del alma del campo Su hijo sueña con pasteles Y su señora platica Todas las anécdotas Vividas en las vacaciones Ya le contaba a Manu Que el bofe falló un penal en el 90 Y que el Atlante empató En tiempo de compensación Por ahora Mamá solo atina a preguntarle ¿Tienes hambre? No, mi amor Ya abandonan el estadio Manu necesita Un cambio de pie